Música Bueno, mientras las hojas caen, quiero contarles que por estos días he estado echando unos colores acá en este parque que está de celebración y Muse Arts o Proyectos de Arte en Musa Enferma quiso vincularse a esta celebración interviniendo el parque con unos colorcitos en las paredes nos quisimos apropiar de ese edificio que está ahí atrás un poco abandonado y quisimos hacerle un homenaje al color Música Pues bueno, este es el muro principal que da hacia la calle pero hacia los lados tiene unas fotografías históricas que tienen que ver con la fundación del parque ya les había contado que el parque está cumpliendo 100 años ya le hubo a mostrar Música Música Pues esto era lo que les quería compartir estos colores en estos muros en unas tierras lejanas desde acá desde Toronto muy contento de poder realizar y de llevar a cabo este proyecto desde Muse Arts en la organización donde soy director de arte y bueno, donde también muchos amigos se vincularon para y acompañaron este proceso creativo muy contento por el resultado y esperamos seguir echando colores en esta ciudad eso les quería contar Música 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 Música